Artilleros rusos han vuelto a destruir un carro de combate ucraniano de fabricación estadounidense, reportó este sábado el Ministerio de Defensa Densa de Rusia. Los militares dispararon contra un 1 Abrams un proyectil guiado de alta precisión Krasnopol desde un obús autopropulsado Msteaz, que estaba camuflado en una arboleda. Un dron de reconocimiento Orlan-30 ayudó a dirigirlo hacia el objetivo y registró el impacto. Un guiado preciso del proyectil y el control visual del impacto fueron clave para el éxito de los artilleros, según el comunicado. En otro video publicado por el Ministerio se apreciar como un soldado ruso lanza un cuadricóptero para dirigirlo luego hacia un vehículo blindado de infantería M-2 Bradley de las Fuerzas Armadas de Ucrania que avanzaba por una carretera rural. El dron FPV descendió en picado contra la parte delantera del blindado y lo atacó con una munición explosiva de alta potencia antitanque, rompiéndole la coraza. Tanto un blindado Bradley como tanques Abrams previamente destruidos o neutralizados por las tropas rusas formaron parte el pasado mes de mayo de una exposición en Moscú de trofeos de combate recuperados desde el comienzo de la Operación Militar Especial. Además de material bélico estadounidense, se exhibió un vehículo blindado de infantería alemán marder y también armas de Francia, Alemania, Reino Unido, República Checa y Turquía.